Dejo que hayan venido. Bueno, esto es una novedad de que se diría que iniciamos la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esto es muy bueno porque hace tres años que estamos trabajando sobre este gabinete y bueno, hoy damos la noticia de que vamos a trabajar en San Carlos Norte como creo que es la número 100 esta, que son las comunas que lo tienen y que eso para nosotros es muy bueno. Nosotros tenemos todos los profesionales como para poder atender los casos estos que es muy importante y que no tenemos que ir a pedir afuera alguna cosa o algo. Ahora ya lo tenemos nosotros, tenemos los profesionales, esto lo principal es tener un abogado, un asistente social y una psicóloga. Con eso nosotros podemos intervenir, no va a haber ninguna clase de problema. Por eso, bueno, nos dieron por suerte y gracias a Dios esta posibilidad de tener esta Secretaría. Yo ahora lo voy a dejar a cargo del asistente social, la abogada Dori González y bueno, la que me dijo que la nombrara, Anita Sensi, que es la psicóloga que tuvo otros problemas y medio con lágrimas lo dijo que no podía estar, pero bueno, ella es una de las principales también y quiero nombrarla porque ella es muy buena en esto y bueno, toda la gente la quiere. Así que bueno, yo le dejo en manos de no sé cuál de las dos va a seguir y que le comente. Bueno, como dijo el Presidente Comunal, se ha firmado un convenio con la Provincia de Santa Fe y con la Nación en el cual se crea la Secretaría en Protección de Defensa de los Derechos de Niños, Adolescentes y Familia. ¿Qué significa esto? Es crear una secretaría con un gabinete interdisciplinario que está conformado por profesionales del derecho y profesionales del servicio social. También como lo dijo nuestro Presidente, hace tres años que la Comunidad de San Carlos Norte se ve beneficiada con un gabinete que está compuesto por la psicopedagoga, asistente social, la abogada, un ginecólogo, una pediatra, un fonoaudiólogo y una psicopedagoga. ¿Qué significa la creación de esta secretaría? Sería formalizar en papeles lo que nosotros veníamos haciendo que no estaba documentado. O sea, avala a la Comuna un respaldo en la administración y funcionamiento y en la aplicación de lo que sería la Ley 12.967 que habla en defensa de los derechos de niños, niñas, adolescente y familia. O sea, todo lo referente a lo que sea violencia familiar, asistencia, mediación, gestión. Lo que desde acá, a través de la Comuna, nosotros lo que pretendemos en realidad sería no solo atacar el hecho cuando sucede, sino venir haciendo prevención. Es lo que se ha venido haciendo hasta ahora y qué mejor que lo pueda explicar nuestra asistente social que es la que está todos los días con los chicos ante esta problemática. Bueno, nosotros acá desde la Comuna de San Carlos Norte, como antes estaba mencionando Carlos y Doris, hace ya tres años que trabajamos en gabinete, donde una psicopedagoga, una psicóloga, fonaudióloga, ellas sí se desempeñan dentro de la parte comunal. Trabajamos en forma directa con lo que es escuelas, tanto primaria como secundaria del lugar. Y a su vez hay una ginecóloga y una pediatra que están solventadas por la Comuna y que están desarrollando actividad dentro de lo que es el Sampos, en lo que es atención de salud. La idea es trabajar un poco más allá de estas situaciones que se presentan. San Carlos Norte es una comunidad chica y situaciones de violencia, y no hablo solamente de violencia física, se viven en todos los ámbitos y en todas las localidades. La idea es poder dar una contención diferente, tratar de trabajar desde otro lugar, considerando como un facilitador el hecho de contar con una comunidad chica, con una escuela muy predispuesta para el trabajo comunitario, y de algún modo, bueno, aprovechar estas situaciones para hacer más prevención y promoción, involucrando a todos los actores, sobre todo a todas las instituciones del lugar.